Presenta Gianni, para su línea de tanques de polietileno 100% virgen. Gianni, 60 años en movimiento. Domus, la más moderna línea de maquinaria para lavanderías industriales y autoservicio. Import y respalda Fircai, Sociedad Anónima. Y Fluido Dinámica, expertos en climatización, mantenimiento, service e instalación de aire acondicionado comercial e industrial. Fluido Dinámica, crea tu propio clima. Pronóstico extendido que nos dejó el profe Serra. Vean ustedes como él mismo nos lo había adelantado. La inestabilidad ingresa en el día domingo y va a ser prácticamente para todo el territorio nacional. Tenemos inestabilidad con lluvias domingo y lunes. Hay que aprovechar mañana sábado. Presentó Gianni, para su línea de tanques de polietileno 100% virgen. Gianni, 60 años en movimiento. Domus, la más moderna línea de maquinaria para lavanderías industriales y autoservicio. Import y respalda Fircai, Sociedad Anónima. Y Fluido Dinámica, expertos en climatización, mantenimiento, mantenimiento, service e instalación de aire acondicionado comercial e industrial. Fluido Dinámica, crea tu propio clima.